Bueno, me encanta, al siguiente ponente ya la aplaudís ya y luego ya da igual lo que haga porque ya la habéis aplaudido, ya Maylen se lleva su aplauso, me encanta, fenomenal, que se lo merece, Maylen García, aunque la veis que es muy joven, nos lleva a la delantera a muchos en diseño y en formación sobre diseño, la verdad es que es una crack, es líder de la comunidad de Elementor en España y es muy experta en Elementor, es increíble, si tenéis alguna duda sobre Elementor, Maylen os la resuelve y además es un cielo, así que bueno, no te quiero quitar más tiempo Maylen, adelante, cuéntanos las tendencias del 2024. Hasta ahora. Bueno, primero de todo, ¿cómo estamos? Sé que ahora seguramente como tenemos ya hambre o estamos un poco quizá ya ansiosos o no, no sé cómo estamos, pero bueno, primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a la Workout de Relodones por darme este frazo para dar mi charla y para hacerla, digamos, un poco más entretenida, porque no quiero que esto sea un libro de decir yo, venga, tendencia uno esta, tendencia dos esta, tendencia tres, ¿no? Sino que sea un poquito más entretenido, pues he preparado algunas pistas para que podamos, entre todos, digamos, aportar un poquito y ver qué tendencia creemos que es la que estamos mirando en la pantalla, ¿no? Entonces, he preparado estas pistas y, bueno, antes de nada, quiero preguntar cuántos diseñadores o cuántos de aquí creamos páginas web, ¿no? ¿Diseñamos páginas web? Levantad la mano. Mogollón, vale. Genial, más participación. Vamos a empezar primero con estas pistas que puede que sean un poco abstractas, ¿no? Pero, bueno, si cuesta un poquito sacarlo, voy a echaros una mano. En la primera imagen, básicamente, lo que vemos, que nos enfocamos en la comida, no enfocamos en la comida, es comida japonesa muy rica, pero hay que fijarse en el recipiente, ¿vale? Realmente en el plato. Y luego, en la segunda imagen de pista, tenemos un grid, simplemente un grid. Ya aquí deciros que tenemos el 50% de la tendencia que viene. No sé si a alguien se le ocurre de más o menos algo que se pueda venir, ¿alguna idea de algo? Vento, muy bien. Muy, muy bien. Ay, perdón. Vento grid es una de las tendencias que está, vamos, petándolo ahora mismo. Lleva muy poquito tiempo y está, básicamente, casi toda la web ya utilizándolas, incluso la de Apple, porque, básicamente, voy a comentar un poco en qué consiste, cómo podemos crearla. Se compone, pues, de unos módulos, ¿no? Unas cajitas y, precisamente, por la imagen de antes, ¿no? Estas cajitas que viene de la palabra, precisamente, de esta fiambrera o esta lonchera que utilizan en Japón, pues, para meter la comida para llevarse al almuerzo, al trabajo y demás. Entonces, es por eso que ha cogido este nombre de evento grid y, la verdad, que, digamos, a nivel, por ejemplo, lo podemos hacer, depende con qué hagamos la web, ¿no? Porque aquí cada uno utilizamos distintas herramientas, pero, también, con CSS, pues, podemos hacerlo con Flashbox o con CSS grid. Y, básicamente, consiste, pues, eso en tener diferentes cajas que van ocupando un espacio. Cada una, normalmente, pues, se va jugando, ¿no? Unas ocupan el 50%, otras un 25% y se van repartiendo de manera, digamos, muy dinámica para mostrar todo nuestro contenido. Entonces, esta sería un poquito la estructura, pero aquí veríamos ejemplos, digamos, más visuales, ¿no? Y, como he dicho, pues, podemos meter todo el texto, nuestras imágenes, botones, todo lo que necesitamos enseñar. Incluso, aquí voy a traer dos ejemplos más, donde tenemos, incluso, por ejemplo, en la primera imagen, vemos un e-commerce, donde lo que quieren focalizar es, digamos, el producto, pues, lo ponen en el evento, digamos, más grande. Y, luego, te dejan, pues, por ejemplo, ir al blog o contactarles, ¿no? Más como puntos secundarios. Y, luego, en la segunda imagen, tenemos, por ejemplo, un porfolio de un diseñador, donde también se muestra y lo utiliza como para hacer su currículum o su porfolio, para que puedas, pues, en el primer evento más grande, tener más información y también te enseñar sus servicios, te enseñar testimonios e, incluso, puedes contactar con él. ¿Qué pasa con esta tendencia? Que, claro, enseñamos muchísimo contenido al usuario. Digamos que esto también viene, desde mi punto de vista, porque estamos en un mundo en el que estamos consumiendo mogollón de contenido. Que si los TikToks, que si quiero saber cómo montar una casa en tres segundos, cómo aprender WordPress en un minuto. O sea, estamos súper acelerados con todo el tema del aprendizaje de consumir contenido. Entonces, es por eso que yo creo que también esta tendencia se está llevando mucho, porque de un solo golpe de vista, no solo es el usuario el que elige a qué clase de contenido quiere ir, sino que enseñamos muchísimo contenido que podría estar, si estuviese maquetado de otra manera, con típicas secciones o tal, haríamos muchísimo más scroll que si lo maquetamos con el vento grito. Y, para resumir un poco, porque quiero enseñar varias tendencias y tengo un poquito de tiempo para enseñar cada una, pues he hecho una especie de resumen. Y también, no una refla, pero sí algo que tenemos que tener en cuenta si queremos utilizar esta tendencia. Entonces, para resumir, son organizados uniformes, tienen fácil alineamiento y la parte de responsive también es interesante porque es bastante sencilla. Y, como he dicho, nos deja consumir más contenido en menos tiempo. Y algo que tendría yo en cuenta, pues es que vigilemos la jerarquía, porque precisamente esto de enseñar muchísimo contenido al usuario, si está todo del mismo tamaño y, digamos, que no hay un foco, no tiene un punto focal, un calto de acción que se ve bien, pues podemos incluso abrumar al usuario, porque está viendo demasiadas cosas y los ojos, digamos, que no presta atención a nada en concreto y puede ser, digamos, un arma de doble filo. Así que vamos a ir a las siguientes pistas. Que, bueno, esta, la verdad, tengo que decir aquí que esta tendencia es a mí la que más me gusta, me parece la más divertida y la más peculiar. Que en la primera imagen, la primera pista que tenemos es una Game Boy, que la verdad que seguro a más de uno nos trae muchos recuerdos. Y la segunda imagen que tenemos es una revista de los 80, donde destacan la moda, los colores que se llevaban entonces, etc. Y resumiendo, bueno, con estas dos imágenes, realmente, alguno, no sé si ya ha estado viendo, de hecho es una tendencia que viene ya un poquito del 2023. ¿Alguna idea con estas imágenes? ¿Rere de sabor duro? Bueno, no, no del todo, pero bueno. Digamos que, yo creo que a lo mejor por el tema de la Game Boy puede ser algo. Voy a decir una palabra que no es de la tendencia, pero vintage, ¿vale? Va por ahí. ¿Alguna idea más que se os ocurra? Retro. Retro. Muy bien, efectivamente. La siguiente tendencia es el diseño nostálgico retro. Aquí lo he juntado un poco porque, digamos que son dos tendencias un poco separadas, el tema de la nostalgia y el tema del retro, pero, bueno, me parecían muy importantes si lo has intentado, pues, unificar. Aquí, igual, os enseño varios ejemplos de webs con este estilo, que la verdad es un estilo que se ve a simple vista muy atractivo. Incluso con el ejemplo que está en el medio, es totalmente sin colores, ¿no? O sea, es blanco y negro y, aun sin utilizando los colores, también se llega a ver retro. ¿Y por qué lo vemos retro? Pues, vamos a comentar un poco las características que tiene esta tendencia. Básicamente, se utilizan mucho los bordes. En vez de un borde de un píxel o con una opacidad muy clarita, todo lo contrario. Se busca un contraste, se busca hacer los box shadows, las sombras de las cajas muy duras, incluso en color negro, normalmente utilizando siempre el color más oscuro de nuestra paleta de color. Y también, pues, utilizando, por supuesto, iconos que nos recuerden a los típicos dispositivos analógicos que ya van desapareciendo y, de hecho, ya cada vez hay menos, ¿no? Porque vivimos igual. Yo creo que esto es un poco totalmente al contrario. No vivimos en un mundo tan digitalizado, tan moderno y que vamos viendo como todas las webs iguales que cuando vemos una web con un estilo retro, pues, nos acordamos mucho más y también puede ser que lo haga más llamativo o más memorable, ¿no? Aquí voy a poner también varios ejemplos porque tiene varias cosas este estilo. Entre otras, por supuesto, los colores que se usan. Aquí se trata de utilizar para quitar toda la parte de digitalización colores que no sean en RGB porque antes no existía ese color a no ser que sean pantallas. Y se busca más colores que se puedan ver impresos o en pinturas y que son colores que tienen ciertas de varios tonos pero que son desaturados o incluso tocando colores tierra o colores pastel, pues, son ese tipo de colores los que se suelen aplicar al diseño retro. Y luego también el juego de las tipografías que al traer también ese estilo retro, pues, se suele utilizar también tipografías que sean más peculiares y que no sean las típicas modernitas sans serif para que den totalmente el efecto contrario. Y también tenemos, por otro lado, jugar con lo que comentaba de los iconos. También aquí he mezclado un poco, como decía, la parte de nostalgia a traer de los píxeles, ¿no? De cómo se veían las interfaces antiguas o cómo eran, ¿no? Aquí como vemos un cassette o un reproductor de música pero con el estilo antiguo, ¿no? Como son ahora. Y también algo a destacar, pues, son las ilustraciones a mano. Porque aquí pasa un poco lo mismo. ¿Cuántos de aquí habremos usado seguramente la librería esta que se llama Undraw o Undraw para utilizarlo en la web, ¿no? De esto que es gratuita y te deja poner tu paleta de colores y de ahí te las descargas todas y ya lo tienes, ¿no? Pues esto al final lo hacemos porque es fácil y es gratuito pero lo hago yo, lo hace el alado, lo hace el vecino, lo hacemos todos y al final nuestra web no queda muy diferente al resto. Entonces, ahora mismo se están llevando mucho también a hacer las ilustraciones a mano porque dan más personalidad y puedes hacer, pues, a lo mejor algo incluso que vaya mucho con tu negocio de lo que estés contando pero que no sea, pues, a lo mejor que eso, que tengas que buscar algún banco concreto de alguna imagen que no exista, ¿no? A lo mejor tú quieres concretamente, yo qué sé, un chico así con una pizarra explicando algo de matemáticas y a lo mejor no encuentras esa ilustración pues puedes también probar a hacerla más bien a mano, ¿no? Así que para resumir, básicamente esta tendencia, pues, nos evoca sentimentos de nostalgia y emoción aportan diferenciación y mucha originalidad y nos genera atracción por lo que las hace más memorables y la banderita roja que tendría yo aquí en cuenta es, por supuesto, el público objetivo porque aquí nos estamos inspirando, hay mogollón de diseños y concretamente este diseño aplica muchas cosas tantas que es posible que, pues, nos sirva para todos los tipos de web que queremos hacer yo, por ejemplo, si quisiese hacer una web más profesional o más de, por ejemplo, una web de abogados pues, no sé, no me imagino a una web de abogados pintando algo como esto, ¿sabes? O sea, que tenga ahí un efecto retro y alguien que te tiene que dar, pues, como mucha, esta mucha seriedad, ¿no? Porque, aparte, te tiene que transmitir confianza o temas legales, ¿no? O sea, no pega. Entonces, eso que lo tengamos en cuenta para siempre, siempre, siempre estudiar el público objetivo pues, según lo que tengamos que desarrollar. Vamos con otras pistas creativas. Aquí, esta creo que es más fácil, ¿eh? Aquí espero escuchar más voces, por favor, no cuatro personitas. Creo que está bastante claro. En la primera imagen vemos un atardecer donde hay varios colores que van de unos a otros y en la segunda imagen, pues, he puesto una foto de un, simplemente un maquillaje de unos ojos, ¿no? De una chica, muy bonitos, que también van de un color a otro. ¿Alguna idea con esta tendencia? Degradados, muy bien. Y algo, a ver si adivinamos la segunda parte, que igual está un poco más difícil, pero ¿qué tipo de colores son? ¿Son colores así apagados, monocromáticos o no? ¿Cómo son? Fluor, neopro... Bueno, va por ahí, va por ahí. Son colores vibrantes, ¿vale? Por lo que la siguiente tendencia serían degradados vibrantes. Aquí he dejado algunos ejemplos, ¿no? Porque como decíais vosotros, ¿qué se utilizan? Pues, colores lima, amarillo, flúor, cianes, magentas, ese tipo de colores. Uy, ahí. Y aquí os dejo dos ejemplos de West en Light Mode, porque esta tendencia se utiliza tanto en Light Mode como en Dark Mode. Y, pues, cada una consigue un efecto diferente, pero que quedan también muy profesionales, muy limpias. Es un diseño que es muy claro, porque básicamente se quita aquí. No hay muchas imágenes, no hay apenas vídeos. Es todo, básicamente, degradados. Jugar con los degradados y jugar con los encabezados. Entonces, lo hace mucho más minimalista, más simple y, además, al tener a los elementos respirar y que tienen bastante espacio, pues, hace eso, que sea más claro y más limpio. Aquí os dejo dos ejemplos en versión Dark Mode, que también tienen su aquel, porque, bueno, aquí, por ejemplo, se ven los degradados más destacados, que lo podemos utilizar tanto para rellenar esos huecos visuales que vemos cuando maquetamos nuestro contenido, o para enfatizar a dónde queremos que mire el usuario. Y aquí, sobre todo, pues, ganan un poco, quizá, dependiendo de lo que estemos, qué tipo de hueco queremos desarrollar, pero conseguimos también mucho que se vean como más brillantes, ¿no?, que destaquen, incluso que hagan ese efecto, como sería en inglés, glow. Y vamos a resumirlo muy rápido. Básicamente, son limpios, claros, profesionales, aportan profundidad al diseño, hace que los encabezados, pues, destaquen mucho más. Y, digamos, la banderita roja que pongo aquí es que los degradados, también puede que los intentemos utilizar o que queramos utilizar colores complementarios. Pero aquí un tip que os doy es que, porque es posible que cuando intentemos hacer un degradado con colores complementarios, os pase que os queda como un gris un poco sucio en el medio y que nos termina de convencer que hacéis un degradado pero decís esto no me gusta o está quedando un poco feo, un poco sucio, ¿no? Eso es, básicamente, porque al usar colores complementarios que están en la rueda cromática totalmente opuestos, uno tapa al otro y, básicamente, se convierte en negro o en gris. Entonces, para evitar eso, un tip que os doy así rápidamente es que cojáis, dependiendo si queréis tirar por colores que habéis dicho antes, pues, más fríos o más cálidos, un color de puente, simplemente para que la transición, pues, sea más homogénea. Y vamos con el cuarto, las pistas creativas. En este caso son, bueno, aquí vamos a volver un poco como cuando éramos niños pequeños, ¿vale? Estaban las figuras simétricas y las figuras asimétricas. Muy bien. Y la segunda imagen, esta sí es un poco, porque no sabía cómo ponerlo, pero está un poco difícil. Pero no nos fijemos en las carreras, ni en los deportes, ni en las motos. Vamos a focalizarnos en qué está pasando a nivel físico, ¿vale? A nivel, pues, ¿qué vemos? Curvas, movimiento, muy bien. Velocidad, pues, exactamente. Eso es lo que estamos buscando. Básicamente, es para resumir el dinamismo, porque es un poco complejo representar el dinamismo con una imagen. Pero, bueno, asimetría y dinamismo. Esta tendencia, la verdad, que lleva bastante. Lo que pasa es que estos, a medida que van avanzando los años, pues, se está poniendo también muchísimo más, digamos, en todas las webs. Se está viendo muchísimo más. Aquí os dejo un ejemplo de un giro, donde podemos ver esta tendencia, que es asimétrica total, porque tú la partes al medio y no tienes dos partes iguales de la web. O dos partes que parece que no están tan equilibradas, ¿no? Y sí es verdad que si estáis, a lo mejor, comenzando, puede ser que sea un poco tediosa esta tendencia. No empezaría por aquí si estamos empezando, porque hasta, para mí, que llevo cinco años, la verdad que a veces me ha quedado alguna cosa, me parece un poco difícil. Sí es verdad que con CSS se nos facilita muchísimo la vida. Por eso, como había dicho Fernando Tellado, aprended CSS, que os viene bien para cualquier cosa, si estamos diseñando web, sea con lo que sea. ¿Vale? Para no tener tanta limitación. Y os dejo aquí, precisamente por eso que estoy comentando ahora, pues, ejemplos simples y ahora veremos ejemplos un poco más complejos. Aquí vemos dos ejemplos simples y, básicamente, vemos que tenemos como la típica sección, ¿no? De texto a la izquierda, imágenes a la derecha, pero en vez de ser una única imagen, pues, son varias. Están puestas, digamos, de una manera un poco más dinámica, cada uno con un tamaño, con un ancho. Y se ponen esos pequeños puntos de énfasis, que se llaman, o esos gráficos, como puede ser la flechita, ¿no? Pues, para representar ese dinamismo, esa velocidad, para también guiar al usuario. Y luego tenemos, por ejemplo, he puesto otro ejemplo donde también una cosa que se hace en esta tendencia mucho, que lo habréis visto seguro, es lo típico de comer un poquito de ese elemento para que se vea un cacho. Pues, ¿no? Tengo un vídeo, pues, enseño un poquito y no todo para que genere interés y el usuario, pues, si quiere hacer scroll o quiere pasar a la derecha o que quiera navegar más en esa web, ¿no? Comiendo, pues, un poquito de un carusel o un poquito de un vídeo o un poquito de una imagen. Y luego aquí dejo dos ejemplos que son, pues, un poco más avanzados, que también los explico. Aquí se ve, digamos, en el primer ejemplo también son otros dos heroes, que ya se juega incluso con cosas un poquito más avanzadas, como puede ser el z-index, ¿no? Para aplicar elementos superpuestos, que es otra cosa que también destaca de esta tendencia. Y, sobre todo, en el segundo ejemplo donde vemos que hay como una especie que han maquetado algunas, como si fuesen stickers, ¿no? Y algunas están superpuestas sobre el tip de abajo y, pues, que también crea este efecto asimétrico y muy dinámico. Porque vemos eso, pues, muchos elementos en nuestro giro. Y para resumir, pues, esta tendencia aprovecha más el giro para impactar desde el primer momento, lo que lo hace más único y más auténtico. Y usa elementos, como hemos dicho, superpuestos y fuera de la pantalla para generar ese interés. Y la red flag que tendría aquí, o la banderita roja, es que tenemos que revisar muy bien el responsive para que este diseño, este tipo de diseños, sigan funcionando. Por eso digo ahí que si somos, a lo mejor, muy, estamos totalmente empezando en esto del diseño web, pues, que quizás sea como meternos en la boca del lobo, ¿no? Con este diseño. Pero, oye, podemos hacer lo que me he comentado antes del principio de empezar con diseños más simples e ir complicándolo un poco más según también lo que requiera esa web. Porque también algo bueno de este diseño es que, o sea, esta tendencia es que va a depender cómo maquetemos esos giros también dependiendo del contenido que tengamos. Si tenemos una imagen y un vídeo, si queremos muchos encabezados o poca cosa y mucha imagen, ¿no? Y para meter diferentes elementos. Y ya vamos con el último, que es el quinto, que, bueno, tenemos aquí otras dos imágenes que espero que sepáis, aunque yo, como ha comentado Ana, soy un poco joven, espero que hayáis visto esta película, o sea, por lo menos sepáis qué es. ¿Sabéis el título de la película? El gigante de hierro. Muy bien. Pues, en este caso, vamos a quedarnos con la palabra gigante y no con el hierro. Y en la segunda imagen, básicamente, vemos el alfabeto, ¿no? Que también podríamos, estamos aquí hablando de diseño, diseñadores gráficos, que podríamos decir que es un tipo de... Más alto, más alto. Tipografía, muy bien. Fuente de tipografía, exacto. Que no, no os oigo desde aquí. Pues, muy bien. Efectivamente, la tipografía, gigante. Esta tendencia lleva, no solo horas, lleva desde el 2021, petándolo con todo el tema. Viene muy masticada, sobre todo por la parte del diseño gráfico. El diseño gráfico, aunque no lo parezca, todo lo que va evolucionando en el diseño gráfico también afecta muchísimo a la web. Entonces, también saber qué es lo que se está moviendo en el diseño gráfico nos va a ayudar también a estar, digamos, a la última con todo el tema del diseño web. Y, básicamente, consiste en eso, en nada más que hacer las tipografías más grandes de lo normal. Digamos que aquí es como que nos estamos saltando un poco las normas y estamos siendo un poquito más atrevidos. Así que, por eso, también os recomiendo que tengamos ojo con a ver a qué tipo de rubros o tipos de web le aplicamos este diseño. Pero, realmente, es bastante interesante. También porque este diseño, o sea, este tipo de tendencia, donde os dejo aquí otros dos ejemplos, hace que no tengamos que depender de recursos que, a veces, no tenemos. Como pueden ser las típicas imágenes que le pedimos al cliente. O sea, ya mucho que se curran los textos y nos tarda tres meses en dándolo. Pero, a veces, la imagen es como, madre mía, tengo una imagen en un café y pixelada con el móvil que me hice hace cuatro años. Y es como, eso no lo voy a poner en tu web. No me voy a currar todo el diseño para poner luego esa imagen. O, por ejemplo, tampoco tenemos vídeos. O no tengo ilustraciones. Y tampoco queremos tirar de esas, a lo mejor, imágenes de stock. Que se ve ahí, yo que sé, un modelo de Calvin Klein. Y dices, esto no da mucha confianza. ¿Sabes? Hay dos tíos dándose la mano. Perfecto. Una chica ahí atendiendo. Pero que se ve que esa gente no trabaja en tu empresa y no se ve nada natural. Pues, también, digamos que nos arregla un poco esa faena si tenemos solamente texto. Y, precisamente por eso, porque si tenemos buenos copies, realmente esta tendencia lo que hace es destacar la tipografía. Destacar lo que se lee porque solamente estamos leyendo. Y, también, bueno, aquí os dejo otros dos ejemplos para que veáis que, precisamente con lo que estoy contando, esta tendencia al simplemente estar leyendo. Por ejemplo, yo vengo el primero y pone, explora la tienda. Yo sé que estoy en la página de la tienda. Y, de hecho, lo hacen de una manera para que sea más impactante, más llamativa. Y, en el segundo, por ejemplo, tenemos otra sección que sería un menú de la web, pero a full screen. Donde podemos navegar, pero muy claramente a dónde voy. A contacto, trabajo, home. Es como otra manera de la que se le puede utilizar. Y, ya para resumir, pues, esta tendencia hace que tengamos que elegir mejor el contenido, ya que solo van a leer, no van a ver más cosas. No contamos con ese recurso de imágenes y vídeos, así que nos tenemos que currar el contenido. Y podemos prescindir, como digo, de las imágenes y estos vídeos. Además, facilita que podamos aplicar storytelling. Esto daría para otra charla, pero, bueno, si queréis investigar un poquito más sobre esto, con microanimaciones, que, de hecho, hoy hemos tenido hasta una pequeña charla súper interesante, eso lo podéis ver, pues, sería muy fácil aplicarlo también con esta tendencia. Y, ya como banderita roja, pues, diría que si usamos una fuente peculiar, pues, que sea fácil de leer. Y siempre, siempre intentar evitarla en textos largos. Porque, si no, lo hacemos todo muy legible y hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Porque, si es verdad, que queremos hacerlo un poquito más llamativo, pero que siga cumpliendo con que se pueda leer, que sea legible y que, sobre todo, al ser tan grandes las tipografías, que en responsive se vuelvan, no tan grandes, que sean gigantes, sino que lo acoplemos a los diferentes dispositivos. Y, ya para terminar, pues, me presento. Yo soy Maylen García, soy diseñadora web freelance. Además, soy embajadora de Rayola Nervos, que tenéis ese stand por ahí, es un hosting maravilloso. Y podéis encontrarme en mi web, maylen.design. Y estoy en todas las redes, más fácil, como arroba maylendesign. Y, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Maylen. Tenemos tiempo para una sola pregunta. Una pregunta. ¿Quién levanta la mano? ¿No hay preguntas? Una sola. Otra ya. Nada, muy rápido, simplemente. Flavia, esta mañana nos ha dado algunos sitios donde inspirarnos, pero, por si tú también nos podías dar alguno más, pues, donde echar un vistazo y educar la vista. Sí. Pues, mira, hay muchos sitios que, la verdad, me gustan un montón. El primero de todos que aconsejaría sería el de Awards, o Awards, que es básicamente premios, ¿no? Esta web que es muy conocida, porque hay webs ahí que ganan premios a nivel mundial, tanto por cómo está creada, por la historia que cuentan, como decía, del storytelling, como por colores escogidos, tipografías. También me gusta mucho inspirarme en Pinterest, aunque parezca muy típico, pero en Pinterest hay cantidad de diseños de valor y cosas súper interesantes, y diseñadores muy buenos. Y en Big Hands también. Luego, ya hay webs más específicas, pero también me gusta mucho que, aunque parezca todo más de web y leer blogs, en YouTube hay muchísimo contenido también de muchísimos YouTubers, siempre dando vídeos, bueno, cortos o largos, para estar a la última en web también. Y en tu web, mylen.design, también podéis ver y aprender mucho más de Mylen. Muchísimas gracias, Mylen. A vosotros. A vosotros. Gracias por ver el video.